Amigos de Diario Extra en todo el Ecuador, estamos informando directamente desde el sector San Silvestre, Cantón Sucre, Parroquia Charapotó, Norte de Manaví. Aquí, entre copas, entre tragos, había consumado un hecho violento entre hermanos. Uno de ellos murió justamente luego de recibir de su propio hermano un machetazo a la altura del cuello, según el relato de su propio padre. Esto ocurrió en horas de la madrugada y en este momento aquí se está levantando el cadáver de la persona fallecida, identificada como Juan Carlos López Zambrano, Juan Carlos López Zambrano, de aproximadamente a 39 años, alias El Conejo. Hay consternación, hay consternación en la población de esta zona, aquí en la parroquia de Charapotó, en la provincia de Manaví. No vine a arrodillarlos a ellos, yo vivo en Pederro, y yo me he encontrado con esto, Dios mío. ¿A qué hora fue el hecho? Creo que estoy amaneciendo. ¿Qué estaban bebiendo? Estaban, creo, ellos bebiendo por allá, afuera. Ay, yo lo vi, y a mi ññito tiradito, mi ññito, Dios mío. Es un dolor duro para ustedes porque tanto la persona fallecida como el asesino serían su hermano, no? Sí. Ay, yo, 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 yo. ¿A qué se hicaba él en qué trabajaba? Él, el 3P, se iba a así a dudar a pesar carne, Dios mío, mi otro hermano. Y él le hacía andar, estaba así, lo buscaba a trabajar él. ¿Y ahora como familiar que piden que se haga justicia? Ay, yo no quiero más. Ay, yo no sé, él no lo ha visto, yo mi hermano, yo tengo que ir a la espalda. Toda la información la tendrá más detallada a través de Extra S. Gracias.